Pero bueno, si tú me viste a mí amarrado, yo estaba amarrado. ¿Cómo iba a estar en el operativo si estaba amarrado? Bueno, es que es muy raro que un tipo tan experimentado como tú se deja agarrar como un pánfilo. Mira, aquí lo único raro eres tú, desgraciado. Así que marca la mía que no te quiero ver cerca de aquí. Te vas de aquí, porque yo no soy pargo. Y a mí lo único pargo que me gusta es el pargo frito y con ensalada. Cuidado. Ay, Jordi, yo te conozco. Tú estás escondiendo algo y yo te conozco. Yo no tengo que saber qué es. Yo no debo seguir con Beatriz, ¿vale? Yo no puedo seguir con esto. Yo no le puedo hacer esa maldad a ella. Y al pana Franklin tampoco, ¿vale? Bueno. Beatrizita es una chama bien chévere, ¿vale? Bien buena. Ella no se merece que yo le haga esta maldad. Ella se merece un tipo bien, que la quiera, que se muera por ella, ¿vale? Y yo no tengo vida. Yo ahí no tengo vida. Porque Pandora Villanueva, ¿vale? Pandora Villanueva a mí me ha quitado hasta las ganas de seguir viviendo, ¿vale? ¿Cómo es posible, ah? Pandora. ¿Será posible que pasas el tiempo y yo no te puedo olvidar? En vez de olvidarte lo que hago es recordarte y más vale, no es justo, no es justo. Y aquella noche que soñé contigo, no, parecía tan de verdad ese sueño. Como si te estuviera besando, mi amor, como si te estuviera abrazando, como si estuvieras allí en mi cama. Eso, mi amor, venga pa' acá, que eso es lo que me hacía falta a mí. Eso es todo. Porque con esta botella y esas curvas que tiene usted, yo me voy a sacar este guayado. Sinvergüenza. Ahora que el despecho no le deja vivir, pero ella estaba abriado por la yegua esa. Eres un mentiroso, Jordi Rosales. Es mentiroso. Igualito a todos, además es un sinvergüenza, chico. Esperando que está muerto de amor por mí. Y ahí está. De verdad me quisiera, no estuviera haciendo el ridículo con una... Bueno. Ahora sí te va a enseñar, zorrita, porque tú te lo buscaste a respetar los hombres al género. Pero bueno, vale, la bicha esa no lo voy a soltar. Yo se lo voy a quitar. Pero vale, chicos, suéltame. No es que la tipa se está abusando, mi amigo. Pero bueno, vale, ¿qué es lo que pasa aquí? ¡Paga un puto contra la pared! ¡Quítate de ahí! Y por si, pues, no, sácame de aquí. Sácame de aquí. Pero bueno, vale, ¿qué es esto, chugo? ¿Qué es esto? ¿Una tortura china o una maldición africana, vale? ¿Qué es esto? Párate de ahí, bichito. ¡Ay! Eso sí que no. Mira, Jordi Rosales, esto ya llegó al límite. Esa llega de las tardes todos los días. Y es que, además, si no eres tú el que llega borracho, entonces es el... el hombrecito este. Mire, mi celebridad, yo sé que usted tiene razón. Discúlpenos por esto, pero yo le prometo a usted que esto no va a pasar más. Pero déme un promisito para subir a este tipo porque pesa bastante, ¿yo? Pues no. No, Jordi, ya me enteré que este muchachito es medio torcido. Y como tú comprenderás, esta es una pensión decente, digna. Y así la voy a mantener. No, no, no. A mí nadie me mantiene. Yo soy un tipo independiente, ¿yo? Ah, pero bueno, mi celebridad, ¿y qué piensa hacer usted? Lo va a sacar para la calle con esta rolo de peda que carga a este muchacho. Ah, pues eso no es problema mío. Hay a él que es un saco de maña. Ay, qué demás de partido borracho. Mire, mese libre, mira, yo me comprometo personalmente en que yo lo saco mañana, pero déjelo hoy tranquilo, mi celebridad. Pues no, señor. Ese muchachito se me mura hoy mismo al cuarto de atrás. ¿El qué? ¿El cuarto? ¿El cuarto de atrás? ¿Y eso qué es eso? ¿Eso es un sótano? No, no, Jordi. No, no dejes que me encierren, por favor. Yo no quiero que me encierren. Bueno, ¿qué se sabe, hijo, que te quedarás aquí, por hoy? Porque el cuarto de allá abajo de vaina tiene un catre. Mira. Quítate la ropa para que te cuentes a dormir y descanses esa mona que cargas encima, chico. Ah. No, pana, yo... Yo, yo me voy a dormir con ropa porque tengo burda de frío. Ah, pues ahora sí es verdad. Mira, bechito, yo te voy a hablar a ti bien claro. Si tú eres tan pargo para buscar problemas en los bares, también tienes que ser bien pargo para salir de ese problema tú solo. La próxima vez te fuñes. Bueno, pero ya va, vale. Lo que pasa es que, que bueno, que me dio rabia, vale. La tipa esa te empezó a manosear y a besar como si tú fueras de ella. Y eso no es así, pues. Ay, papá, ahora sí le caí en un cánico. ¿Qué pasó, campeón? ¿Ah? Raro y celoso, ¿no te digo yo? Mira, bichito, mucho cuidado porque vas a cobrar una mano que te voy a meter. No, pana, está bien, pues. Perdóname, Jordi, yo no me voy a portar más mal. Yo, yo no te voy a molestar, sí, pero perdóname. No, te digo yo, papá. Ahora me va a tocar consolarle la pea llorona al bichito este. Ah. Tranquilo, pana, deja las cosas así. Agarre mínimo. Pero no me monte una llorona aquí porque me va a inundar el cuarto, ¿vale? Pero es que yo no puedo, chico. Yo no puedo quedarme tranquila. ¿Y sabe por qué? Porque yo te quiero, ¿vale? Yo, yo te amo, Jordi. Yo estoy enamorada de ti, ¿ves? Que verdad, Jordi, yo, yo a ti te amo y yo te lo juro, miren. Te lo juro, padre. Y no sé cómo pasó, pero yo nunca me había enamorado de nadie. Ni, ni, ni siquiera conocía el amor, pero, pero es que contigo todo fue diferente, ¿ves? Tú, tú me lo enseñaste, tú, tú me enseñaste a querer, ¿ves? No, mijo, tú estás loco. O te fumaste una silla de mí, me lo asegurito. Cuidado. No me rechaces, Jordi, no me rechaces. Yo, yo lo que quiero es estar, estar cerquita de ti, ¿ves? Que, que bueno que seamos amigos y, y que no me maltraten más, ¿ves? Eso es lo único que yo quiero. No, 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 ubícate, papá, ubícate. Mira, yo soy un varón, padre, y los míos son las mujeres, así con unos mulos bien grandotes y unos cocos así bien resueltos. A mí no me vengas con cuento, Chiruli. A mí me gustan las mujeres así con pantaleticas de encaje bien blanco y sabrosa. Eso es lo mío. ¿Qué pasó, varón? Bueno, también, perdóname, pues, perdóname. Pero yo te tenía que decir la verdad. ¿No me entiendes? ¿Qué tienes que entender tú, desgraciado? Porque la próxima vez que me vuelvas a soltar los perros te voy a volar los dientes, ¿oíste? Claro que tengo que estar molesta, Jordi, por supuesto. Jordi, habíamos quedado en algo, ¿verdad? Tú me ibas a ir a buscar a la publicidad para que se veamos juntos. Pero no, no, me dejaste embarcada. No me llamas, te llamo aquí a la casa y no estás. Y así me llego y te encuentro pestífero a caña, ¿no? Entonces, claro, no, no, no. ¿Para qué? Yo no tengo derecho a estar molesta, ¿no? Está bien, Beatriz, tú tienes la razón, mi amor, pero ven acá. Yo me he fechado un par de cervecitas con uva en un bar, ¿vale? Ah, un par, un par de cervecitas, claro. Menos mal, ¿no? Menos mal que era un par, porque una cerveza más y este le da un cometílico. Jordi, además, mi amor, no sé, no me gusta, no me está gustando esa juntica con el talujito. Mi amor, ¿tú no te das cuenta que ese chamo es como raro? ¿Ah? Y además de eso se la pasa todo el tiempo ahí con un misterio y una cosa. Lo que pasa es que el chamo se siente solo, Beatriz. Y si hay algo en esta vida que destruye el alma es la soledad, ¿qué te lo digo yo, Beatriz? Por eso es que yo lo entiendo. Así yo no comparto a sus mañas, yo al chamo lo entiendo. Jordi, pero... Pero entonces déjame ayudarte, mi amor. Ábreme aunque sea una ventanita así, chiquitica, así en tu corazón, que yo por ahí me meto y me meto y me meto, y cuando tú menos te lo vengas a imaginar. Ya yo estoy ahí, mi amor, instalada. No, Beatrizita. Tú estás esperando demasiado de mí, mi amor. Mira, tú te mereces un tipo cero millas, cero rollos, sin antescendentes, sentimentales. Y yo no soy un hombre bueno para ti, mi amor. Tú te mereces un tipo, mira, que vive y respire por ti, mi corazón. Y ese vas a ser tú, Jordi Rosales. Créeme que vas a ser tú. Beatriz, no, ya va, ya va. Párame eso ahí. Esto no está bien, Beatriz. No, 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 no. Ay, ya va, pero espérate un momentico. Dime cuál fue la parte de la película que me perdí, porque de verdad que no estoy entendiendo nada, mi vida. No, Beatriz, es que es algo muy difícil de explicarte. Quizás tú no lo podrías entender, ¿vale? No, no, no me subestimes así. A ver, pues, a ver. A ver qué es eso que se supone que es tan difícil de entender, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué se la estábamos pasando así tan rico? Tenemos que detenernos ahora, ¿por qué? No, Beatriz, ya va, ya va, ya va. Lo que pasa es que, es que, es que yo he encontrado algo dentro de mí que, que pensé que no existía, ¿vale? Y que, y que no me permite continuar contigo, Beatriz, porque sería injusto. Tú podrías sufrir mucho. No, 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 Beatriz, no. Ay, papá. Ay, Jordi Rosales, no me digas que tú a estas alturas de tu vida te estás dando cuenta que botas la segunda y, y que te estás enamorando de Huguito. Jordi, por favor, tú no me vas a echar esa broma encima. ¿Y tú te volviste loca? ¿Cómo me vas a decir tú a mí que a mí me gusta el elemento ese? La duda ofende, mi amor. Bueno, mi amor, entonces explícame. Dime, ¿qué es eso que descubriste que, que no me permite estar contigo? Que yo no puedo continuar contigo, Beatriz. Mira, que si seguimos con esto, uno de los dos va a salir malherido. Mira, y si soy yo, no importa, Beatriz, pero, pero tú no vales. Yo a ti no te quiero hacer daño. Es por Pandora Villanueva, ¿verdad? Tú todavía sigues pensando en ella. Jordi, esa mujer te abandonó sin importarle tu dolor. Ella agarró tus sentimientos y los arrugó como quien tira un papel en la basura. Mira, esa es la mujer en la que tú todavía sigues pensando. Beatrizita, tú y yo siempre hemos sido amigos, ¿verdad? Mi conservita bella, entiéndeme. Mira, yo no puedo seguir contigo, Beatriz. Porque, mira, porque yo no soy el hombre que te puede dar a ti la felicidad. Yo no soy el hombre que te va a sacar a ti de esa soledad porque ni yo mismo he podido salir de la mía, Beatriz. Pero yo no quiero seguir viéndote, sí, Jordi. Yo quiero que tú vuelvas a ser el mismo de antes. Ese muchacho alegre y divertido que yo conocí, ¿entiendes? Yo no sé si eso va a ser posible, mi amor. Porque yo a esa mujer no me la puedo sacar de mi recuerdo. Yo la quiero. Yo a Pandora Villanueva la amo con toda mi alma. Y yo sé que yo nunca la voy a poder olvidar. Yo la voy a poder olvidar.